Igual va a perder los corazones, porque va a cambiar de... No, que no, que no, que no Sí, sí, mira, ve ahí, déjate, mira No, 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 no ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como me hago un water drogue de acá Eh, puedo correr hasta el agua, puedo correr hasta el agua Al agua, al agua, al agua, al agua, al agua Puso agua, ay, lo quiero ¡Oh! 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 ¡Oh!